Palabra, mi David, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Y yo soy el que... Esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la metáfora de la vida y los sarmientos, Jesús invita a permanecer en él, para poder dar fruto. Hoy continúa el mismo tema, pero avanza concretando en qué consiste este permanecer en Cristo. Se trata de permanecer en su amor, cumpliendo sus mandamientos. En su discurso Jesús ha hecho ver que es Dios quien ama a Jesús, es Jesucristo quien nos ama a nosotros, y está dispuesto a entregar su vida para nuestra salvación. Ahora somos nosotros invitados a permanecer en el amor de Cristo. Este amor de Dios no es como nuestros frágiles amores humanos. Es eterno, universal, gratuito, generoso, servicial. Su amor es tan generoso que Jesús muere por nosotros en la cruz. Se establece una misteriosa y admirable relación triple. La fuente de todo es el Padre. El Padre ama a Jesús y Jesús al Padre. Jesús a su vez ama a los discípulos, y estos deben amar a Jesús y permanecer en su amor, cumpliendo sus mandamientos. Lo mismo que Jesús permanece en el amor al Padre, cumpliendo su voluntad. Y así, por ejemplo, cuando Dios dice, no robarás, lo que está buscando es evitar todos los daños que el robo trae para nosotros y para nuestro prójimo. Dios, al habernos dado los mandamientos, nos ha mostrado que nos ama. Mostrémosle ahora que nosotros le amamos, obedeciendo. La alegría se contagia, el que la tiene la transmite y quienes conviven con él. Jesús quiere que sus discípulos vivan de tal forma que contagiemos alegría. Sería un programa genial repensar el cristianismo como un programa humilial y un proyecto de alegría. La Pascua que estamos celebrándonos hará crecer en alegría si la celebramos como una sintonía con el amor y la fidelidad del Resucitado. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Bendiciones.